La reina del prime time está viviendo el mejor momento de su vida, su matrimonio junto al chino Banoni. Asegura que no es lo mismo que un noviazgo. Realmente creo que estoy viviendo una etapa muy linda, pero te digo que sí, obviamente cambia, el matrimonio es otra cosa, ¿no? Es lo mismo que un noviazgo, pero es lleno de muchas responsabilidades, de muchas cosas, de muchos detalles, de muchos diálogos. Entonces tratamos siempre de compaginar nuestros horarios, yo me levanto, hago el desayuno para él, hago el desayuno para mí, él se va a tener horario de oficina, yo tengo el horario un poco cambiado con él, pero nos acoplamos. De ahí, bueno, nos vemos ya en la noche, lo que yo salgo de combate, ya nos vemos, porque él pasó todo el día trabajando, él llega y yo ya me voy. Para Domenica Zaporiti, el matrimonio no es seguro, afirma enamorar todos los días a Juan Carlos, con pequeños detalles, pero especiales. Cuando yo estaba a punto de casarme, me decían muchas cosas, me daban muchos consejos y yo siempre los acogía, pero realmente es eso, o sea, uno tiene que sembrar todos los días algo, un detalle, una caricia, un beso, diálogo, conversar de cómo ha estado tu día, todo eso es importantísimo. Y siempre sembrar, no es que no lo tenga asegurado nada, el matrimonio no es algo que está así recontraseguro, no, lo tiene que ir trabajando todos los días. Pero apenas son cuatro meses, ¿no? Pero yo sí como que lo cuido mucho, es algo que para mí es lo más importante. Su fanaticada, espera con ansias al primogénito, Doménica y el chino, van lento pero seguro. Oye, antes era, ¿cuándo te casas? Ahora es, ¿cuándo quedas embarazada? O sea, que no lo sé, cuando Dios quiera, cuando manden los hijos, yo creo que los hijos son de Dios y te los mandan en el momento que él dice, nos está viendo y en este momento le mando el hijo. Hola, hija, bueno, lo que tenga que pasar, nosotros estamos contentos en este momento, si llega un hijo, bienvenido sea, y bueno, pues si no llega, los tiempos de Dios son perfectos. Te estás cuidando. Siempre, bueno, yo, yo, el plan de Dios, siempre el plan de Dios, lo que él diga, lo que él mande, él sabe más que yo. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.